...hasta que un año después, en 1985, Daphne decidió mudarse a un departamento porque tenía miedo de vivir sola en una casa tan grande y porque quería reiniciar su vida. Como verá, este es un departamento nuevo y el precio está bastante cómodo. Solo es cosa que lo decida. Creo que ya me está convenciendo. ¿Pero es un lugar tranquilo? Este es un lugar ideal para una mujer como usted. ¿Como yo? Sí, con estilo, elegancia y sofisticación. No diga esas cosas. El ingeniero Carlos Manuel González Vergara le vendió el nuevo departamento y se enamoró de ella. Luego de la terrible depresión que supuso el divorcio y el alejamiento de su hijo, Daphne decidió empezar una nueva vida. Argumentos no le faltaban y tenía a su favor muchas cualidades como para darse convencida. Hay una adecuada que es curiosa. En 1986, Daphne inició un romance con Carlos González. La vida volvía a ser suya y las cosas marchaban bastante bien. Fueron tres años de relación con sus vaivenes. Tres años en los que vivió nuevas ilusiones. Hasta que la muerte la sorprendió. La policía investigó el pasado de Daphne Basulto, pero no hallo indicios de violencia o agresión de parte de Carlos González, salvo el testimonio de Jorge Padillo. El mejor amigo de la víctima aseguraba que Carlos habría entrado al departamento y posteriormente asesinado a Daphne la noche del 9 de agosto de 1989. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!